Y ahora nos trasladamos hasta la carretera central de Huilapa arriba y bueno dirán que hacen allí Bueno, por allí se rumora, esperando el bus estamos, no Jason no va a bajar ahora Bueno, saluditos para todos los amigos que han estado pendientes de todos los videos de hoy lunes Y decirles pues que Olga y Estuardo no aparecen aquí, pero ¿saben por qué? Porque Olga dice que quiere manejar motos y pues por aquí, oigan, por ahí está ya Jaja, trambique, así que vamos a ver a Olga, a Olga Señora, Olga se prepara Ey, ¿y quién más, quién más es el que va a aprender a manejar motos? Todas las chicas a ver, eh No sé Laura, Laura, que tome acá ¿Quién tiene valor? Diana ya puede andar, pero ya se ha montado a la de José No, él solo también, usted sola ni una vez Yo no he andado en moto ¿Ah? Pero así atrás Así, bueno, vamos a escuchar las instrucciones entonces, vénganse Estuardo, ¿cómo las instrucciones para que Olga pueda manejar motos? ¿Las instrucciones no pueden? Es que normalmente si ya había, ya había andado ahí a... ¿En moto? En moto ya Además me atropella un panadero Pero, decime Olga Decime Olga Sí, sí, sí Sí, sí, sí Olga Por eso es que está la mano Ey, ¿y la ves cuando te llevaba a ver? Tú ibas a zambos detrás que pensó que era el otro Es más, de pitales, iba a pitales Acá, ahí no ves que vas llevando un panadero a veces Ah, va que sí, esa vez Bueno, entonces Olga, ¿alguna duda que tengas para antes de pilotear? Primero sostenga la moto Que la funeraria da cajas de gratis ¿Por qué? No, hombre, es que para manejar moto no puede morirte Sí, hay veces que sí, hay veces que salgan cajas de cartón Ajá, pues sí No, pero yo quiero que me la saque a la calle porque aquí no dio vuelta lo que no le puedo dar Y no estaba ya recta Bueno, sáquela entonces para acá Pero, ¿qué es lo que te va a costar? No, solo dominarla Dominarla ¿Quién más? Porque vieja de zona Entonces decirle a las hipotas como pueden hacer para que no tengan miedo y que se monten Porque la Diana dice que le da un poco de temor Laura, sí lo va a intentar Miren, lo que pasa es que lo que tiene esta moto que es algo pesado Pero igual ¿Qué es lo que tiene esta moto? ¿Qué es lo que tiene esta moto? Ajá, qué bonito Pues sí Para empezar este remoto, para aprender a manejar es una de las mejores motos que hay Porque van bajitas Sí, bajitas Pero pesadas Sí, es que toda la mayoría de motos pesa La mayoría de motos es pesada Solo las quedan de juguete Ajá Es estable Ajá De veras, ya que una persona mencionaron moto y una persona me dijo que me hayas regalado una moto Deja que esa, déjate acuera pero me la has regalado ¿Deja de juguete? Sí De veras, es regálesla por si me acaban esta Ajá No, sí, a la parte va a quedar No, sí, a la parte va a quedar No, sí, a la parte va a quedar ¿A la parte? ¿Cómo así es? Sí, en la misma casa vida Me dijo que me haya comprado un carro pero me dijo que mejor no, que busco una moto ¿Es un hermano de él? El, el 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 de Braya Ya me está viendo más abusado este Aaaaaa Y ese hulule se la va a quitar, se la baja Esta bicho mala de mi compro moto se va con él ¿Se va con él? ¿Se va con él? ¿Se va con él? Sí Hay unas montañescas No, mira, con él se va a ir de todo modo Veníamos mensajeando y me dice ¿Qué hacer nada aquí para arriba? Voy a pie Le dije Comprame un carro para no irme a pie Le dije ¿Cómo lo daste? Oigan nada, suave, le dijo un carro Ajá Y me dijo, vaya te voy a comprar cada dos de afuera No, pero mejor no, me dijo, te voy a comprar una moto Va a estar bien, me dijo ¿Y vender? No sabía que tenía Oigan Ya llegó Automotel Oigan Ya llegó Automotel Olga Automotel Olga ¿Qué dice Olga? Ella vende Kora Vende Kora ¡Moto de Kora! ¡Moto de Kora! Bueno, démoslo entonces, pues ya no perdamos el tiempo De veras, este es el carro mía que anda aquí Aquí anda otro también de princesa Mi hermanita como me quiere mucho Compra deja sorpresas Y siempre me la pongo aquí en la moto Ah, ya son dos Ezequiel me le pongo Pero de una tatuaga La moto ¿Dónde se la puedo quitar? Entonces Viene Ajá Jenny Lo pone aquí Y me dice No me puedo ir porque está con una amonestadera Que quiere que la traiga aquí Ajá El problema es que ella se aburre rapidito Y la cosa es que... ¿Por qué me pongo acá como niña? Bueno, ahora sí pues Entonces... Solo la niña que me traiga, él no lo tiene Bueno, denle los pasos para todas las que no tienen idea Como nosotros Sí Laura anda el choro debajo hija Va yo también, mire Ahí está, ahí está Ahí anda el choro este Olga Pues sí Primero el pase a la llave Ramón Ajá Se prende Lo que le estaba mencionando Ahí hay moto de avioneta ahí Jejejeje Tiene bofo Tiene bofilla Oiga Mira, la cosa es que... A ver, duro mamá Este volado Zumba Es una cosa más fácil que hay Porque esta moto toda la velocidad la lleva para abajo ¿Tutoriales para prender moto? Para abajo Primera, para abajo Segunda, igual Segunda, igual Para meter una velocidad solamente se enclocha y se da para abajo Ajá Yo quisiera ver un tutorial Este es el clutch Este es el freno Por eso, yo como soy bien jugado Este negro El clutch Lo puse de negro y el freno de clarito Para que se vea ¿Quién te va a apagar la moto o rapidito? ¿Lo apretas? Dijo Lo apretas o dejas de... Ajá O aceleras un poquito más Sí Vaya La señal que la moto ya quiere que la comence a acelerar Porque bastante cuando nomás comienza lo que hacen es eso Hacer eso Y normalmente no se levantó así Sino que vas soltando el clutch Y la moto ya solo cuando comience a caminar Que indica que vas a comenzar a acelerar Ya vas a ver Mira, ve? Ahí va a comenzar a caminar la moto ¿Sin acelerar? Sin acelerar Ahí es donde me estoy explicando que ella quiere que comience ¿Ya quiere que acelere? Ajá Porque si solo saco el clutch lo que va a hacer es apagar Ahora sí Yo ahora te la he hecho a Juan que me enseñe pero lastimosamente yo no la alcanzo Ah, entiendes Es muy... Es muy alta ¿Dónde vas a hacerlo? Aquí si quiere, aquí para abajo Así que vamos a ver entonces Yo quisiera aprender a manejar carros Uno que me enseñara así como Estuardo ¿Ah? Yo quisiera un tutorial para aprender a manejar carros ¿Considamos un carro pues? Yo le enseño maestro Y puede usted pues Fije que yo quisiera Ya vamos a conseguir uno El de Lillas Lo vamos a cotizar en cuanto anda por si le quebramos algo Yo puedo maestro No, yo si eso si quisiera aprenderlo Vi un tutorial en Youtube pero no me pareció porque Ya tenía en la mente pero como no tenía donde practicarlo Fíjese que el carro Oiga, ahora sí El carro es lo mismo que la moto Solo que usted considera ya como sacar el clutch Porque el clutch con la única diferencia es que los llevan Son los pies Bueno, a ver si Olga Nada más Vaya hija Me voy a poner allá pumado los maratón no andan No, pero por allá había unas pomadas Unos copal Unos copal Ahora sí Olga Bueno y después de la Olga va La Diana Diana Ok, quita el vestido No, Diana hay que aprender Me da miedo Arrollate el vestido Me da chorpo Aprender va Arrollate el vestido Arrollate el vestido Es un nudo que así ve Medio cruzado No, no te molesta No, si no me molesta Ahí está Vémosle pues Súbale el pie Solo eso me canto Es que apagadas Cuesta más dominar la moto Ya encendidas caminando No cuesta Bueno, yo me voy a poner por aquí también Olguita Pero no me vaya a atropellar Oiga Y bueno con ustedes En una Onda 125 Tenemos a Onda 125 o 150 Tenemos a nada más y nada menos a Olga El cual está lista para enfrentarse a Diana Y a Laura y a Andrea también Así que Soy fija Vamos a darle el último adiós Vamos a darle el último adiós Vamos a darle el último adiós Va que sí Y a mi gallo me va a colaborar Para ponerlo Ayer se murió una vaca de arriba Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Tener demasiado cuidado con eso Porque el problema está que Que la moto se le vaya a hacer a un lado ahí Imagínense El pie le caiga un pie allí Así que Lo complicado Le damos a Olga Si aprende rápido a comprar motos A comprar motos Si eso no cuesta Si eso no cuesta Si eso no cuesta Lo que cuesta es juntar el dinero A comprarla no cuesta Si no cuesta Si no cuesta Una corra Nadie dijo que vale pues Si una corra Bueno démosle por Olguita Ay Ramón Si usted cree que yo Yo soy fácil de morir No Si usted quiere dijo la Edith Si no no Vamos pues Hoshi No puede Entonces mejor abajo No pues Porque si no tiene valor entonces Olga Y por qué Olga Y no se supone que Se supone Se supone Se supone que ya podía Ya pues Si es que la Olga puede Es como la Diana Si la Diana puede también Si la Diana puede también Yo llevarme la puedo Pero que no puedes arrancarla Estuarta ahí le va a enseñar Ay Ay Taranana Nanan Tan tan Y le damos ¿Por qué ella? ¿Y le pongo? No No Es muy importante encenderla en neutro Para que si Ya pésame Aquí viene la La mentada técnica Para los que no pueden Encender Hacer el arrancó Normalmente Con mi hermanita De veras mi hermanita Tiene Ya va para 11 años Y ya puede manejar la moto Ya puede Vaya para que vean Mira Mira Y así vas a hacer esto Te vas a ir acelerando poco a poco No 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 Así te llevas la moto Así haces el arrancón Si así es Es lo que te cuesta Porque si no tienes la que Digamos O sea Hacerlo así como yo lo hago Entonces puedes ir acelerando Y se van acelerando Y se van acelerando Y se van acelerando Vaya Ahora si Holga Ya Considerar que puedes Vamos Holguita No Dale Porque si te cae Nadia la moto Vos pone los pies Lamentablemente yo no lo voy a poder seguir porque no lo puedo alcanzar Pongas hasta allá Ramo Va Me voy a poner hasta allá Ajá Pero vengas para acá Ramo Va Que mire que Tóqueme estas hipotas como estas en el pie Te helada Tóquela Oh de verdad que helada esta Esta hipotas esta nerviosa Está Vamos otra a ti Le estas poniendo el pie en el escape Estoy mas nervioso Cuesta señores Cuesta señores Bueno Voy a ir entonces A ver su currón Vamos a ver Bueno Me voy a poner algo retirado Para poder ser testigo aquí de Holga Aprendiendo a manejar motocicleta Saluditos para todos los amigos que son amantes de las motos Pues a manejar con precaución Ahí viene ya Holguita Por ahí viene Holguita Por ahí viene Holguita Por ahí viene Holguita Por ahí va Por ahí va Por ahí va Yo creo que estuardo la lleva Y por allá va Holguita Bueno Bueno pues por ahí vemos Pero así no se vale Yo quería que manejara ella sola Va hipote Mira manejado ella sola va Si Tenia que estuardo soltarle el volante Va que si Y el tiene que ir solo sentado Vaya Estuardo que le suelte el volante Por allá está bajando Olga Ahora solo vos Traela Estuardo que solo venga sentado Ahora sí Vamos bicho Que solo venga sentado usted estuardo Ella sola Ella sola Pero desgraciadamente Que van a matar Bueno aquí vamos a estar nosotros siempre pendientes Aquí vamos a estar Para ver que es lo que pasa Aquí juego Vamos Gloria Ahora sí Dale Ahora sí Dale dale Ahora sí Dale dale Ahora sí va solita Ahí va Holga Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va En lo serio va a ser cuando quiera En lo serio va a ser cuando quiera parar Dale pues Holga No Ya pudo Ya pudo No No Yo para allá no sé No hombre Dele ahí frena ahí el bordito Si Dele yo sé que puede Dale Dale Ya Ya Ahí va Ahí va Ahí va Ay Vámosle Holga Primero el club Sería cuando la moto se comienza a parar ¿Y a dónde quiere que pasar? Ah no Para la sombra hija O para que ella es allí pues Allá en el río va a quedar No Mejor que se quiera Si mejor Si tienes miedo Holga Por ahí quédate Vamos ya Yo sé que van a quedar por vencida No 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 Nadie quiere pulsear No 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 Solo No No ¿Vale? No tengamos el bolsón agárrenselo ahí con cuidado ahí porque vira estuardo la moto no se le va a caer solamente que caigan los tres el vira detrás tuyo porque igual nunca se quede este es el freno de adelante normalmente nunca se frena con el de adelante si puede pero solo pero aquí el problema está que por ejemplo le va a pasar a las de Sambo ahorita no no puede las de Sambo cuando frenó de adelante cuando usted va a una velocidad digamos así o hay una velocidad de espacio pero si hay arena y usted frena con el de adelante lo que le va a hacer es barrersele la moto y se le va a caer va a resbalar así le pasó a Sambo y por eso votó al niño de Don Will pues si le vamos a dar entonces Laurita este es el freno este es el freno de la llanta de atrás y en este otro lado están las velocidades estas van todas las velocidades van para abajo pero ahorita creo que no le va a cambiar velocidad a Laurita Laura tiene miedo si le derramo si le derramo no intento por el segundo no va a intentar pero según te muero la moto no parino el va a ir detrás de ti no le gustan no quiere aprender yo si vayas entonces si nunca se da la noche gusto a aprender bien tenga cuidado no se va a quemar en el motor al otro lado subate no ahí está y le alcanza Laura por favor le alcanza si es grande la Laura si si apriétalo no apriétalo no apriétalo vaya agarrándola porque se ha dicho así si no yo lo intento tiene miedo Laura bueno si no quiere pues bájese no no vaya a ser que le vaya a hacer compañía a Esteban jajajajaja no te justifico no broma no nadie quiere yo no quiero que nadie vaya a salir este lastimado lastimado a mi asi me lo diciendo me voy a poner por aquí pues vaya estuardo pero con cuidado démosle pues Por ahí va Laurita Pues por ahí vemos A Laurita Se fue con Esteban Estuardo Bueno yo creo que nos vamos nosotros también Saluditos para todos los amigos Gracias por habernos visto Hoy este día Pues lamentablemente creo que vamos a despedir el video sin ello Saluditos y bendiciones a todos amigos Dejámoslo aquí que nos espere Saluditos para mi amiga Alexia Pues que siempre nos ve Saludos y bendiciones Saluditos para todos Pues que Dios me los bendiga Donde quiera que estén Saluditos para Doña Betty Pues donde quiera que nos esté viendo Para la amiga Araceli También saluditos Saluditos pues para todos ellos Y bueno muchachos Gracias por habernos acompañado Nos despedimos y nos vemos en un próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!